... Ay, me he dando vueltas. Video, ok, audio, hola. Ok, ahora sale finalizar el video en vivo. Ya tengo 13 minutos, no hay comentarios, estoy online. Este, sí, ¿me puedes pedir llave? ¿Quién me llama, Dios? ¿Hola? 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 Creo que sí, Paloma. Creo que estoy ya, este, aquí estoy. Ah, ya te vi. Ok, bueno. Mucha suerte. Dale. Chau. Ok, aquí hay unas cosas que... Hola. Ok, tengo que... Ok, aquí estoy... Empiezan las preguntas. Aquí, aquí alguien dice que se escucha y se ve bien. Saludos. Perfecto. Ok. Te祭. Hum. K- Hola, ¿se escucha? Ya veo que sí, gracias. Hay que esperar un tiempito que salgan las preguntas, pero ya estamos. Buenos días. No, 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 no. Buen día, buen día. Hay muchas personas saludando. Buenos días. Hola, buenos días. Empezamos con la sección en vivo auspiciada por la Sociedad Mexicana de Virología. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Juan Ernesto Luda, soy profesor del CIMBESTAP, trabajo en virología en dengue, zika y otro flavivirus. Y aquí tengo una pregunta de Antonio. ¿Qué información existe de la vacuna para el COVID-19? Antonio, gracias por tu pregunta. Existen por lo menos siete candidatos de vacuna en este momento que se están tratando, inclusive vacunas muy nuevas que no se habían intentado antes, como vacunas basadas en ARN, donde a la persona se le da el ácido nucleico en forma de mensajero y se espera que la célula tome ese RNA y produzca antígenos pertinentes y que esos antígenos estimulen el sistema inmune. Y desde esas estrategias que no se habían visto antes del COVID-19 hasta las estrategias de virus atenuados o de virus inactivados. Existen por lo menos, como te digo, siete candidatos, todos en proceso de experimentación. Una vacuna llevada responsablemente y aún bajo un esquema de acelerado toma entre un año y año y medio para salir al mercado. En estas circunstancias están pensando en acelerar los protocolos, pero tal vez antes de un año no. Pero ten la seguridad de que hay por lo menos siete vacunas o siete candidatos de vacunas que están siendo probados. Y a ver, aquí la otra pregunta. Saludos desde Monterrey. Hola. 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 Tengo una pregunta de Lorena Macías. En caso de tratamiento con suero hiperinmune o convalesciente, ¿es necesario hacer pruebas de compatibilidad con los pacientes receptores? No, Lorena, no se hacen. Porque son protocolos que se establecerían en condiciones en las cuales el paciente esté realmente grave y es una medida que se intenta para tratar de sacar al paciente. No es una vacuna, es simplemente una medida de tratamiento. Y este suero que se le inocula al paciente, el suero hiperinmune, que sería un tipo de inmunización pasiva, a diferencia de lo que es una vacuna, que es una inmunización activa, este suero tiene una vida media relativamente corta en el paciente. Y a las dos, tres semanas, ya esos anticuerpos que te inyectaron de un suero hiperinmune ya no estarían circulando en tu cuerpo. Entonces, la idea es que sea un tratamiento corto, pasivo, que te ayude a salir de la enfermedad y no hace falta hacer pruebas de compatibilidad, como es el caso, por ejemplo, me imagino lo que estás pensando cuando el trasplante de órganos, etc. Y ese tipo de cosas. Gracias. Karina Alejandra pregunta, de los siete candidatos de vacunas, ¿cuándo saldría la primera vacuna? Bueno, esto es una carrera de caballos, o sea, ahí están todas las compañías tratando de poner su vacuna en el mercado lo antes posible. Sin embargo, Karina, como dije en ese momento, una vacuna, por mucho que acelere el proceso, desde el laboratorio hasta las fases en humanos, que son fase 1, fase 2 y fase 3, la fase 1 conlleva saber si la vacuna es segura, la fase 2 va con un mayor número de personas y básicamente es inmunogenicidad de la vacuna, ni la fase 3 sería la efectividad, es difícil que antes de un año tú puedas completar esas tres fases y además llenar todo el papeleo que requiere presentar ante las autoridades sanitarias del país que sea. Entonces, probablemente antes de un año tú, no tengamos ningún candidato de vacuna en la calle. A ver, gracias por tu pregunta. A ver, tengo aquí... Salome Cabriera pregunta, ¿con qué frecuencia se presenta la anosmia en infectados asintomáticos con COVID-19? Y la posible... Estos pacientes asintomáticos, ¿dónde podrían hacerse pruebas rápidas? El número de pruebas que tenemos en México es limitado y solamente se está haciendo pacientes sintomáticos. Creo que si fuese un paciente asintomático y quisiera hacerte una prueba rápida, tendrías que ir a una consulta privada a ver si pudieran hacerte un PCR específico para COVID-19. El porcentaje de asintomáticos aparentemente es alto, afortunadamente. Más del 50% aparentemente de las personas sufren la infección de manera asintomática o con síntomas relativamente leves. Gracias, Salome. Edith Carrillo. Buen día. Se tiene información nueva acerca del virus y su interacción con gente en tratamiento de artritis reumatoide o lupus. ¿Se exacerba alguna de estas enfermedades? Edith, no sé la respuesta a esa pregunta. Si la condición de artritis reumatoide o lupus pudiera ser un cofactor agravante para la enfermedad de COVID-19. Lo que está bien escrito, lo que está bien descrito es lo que sabemos. Las comorbilidades son la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Estas enfermedades que son de carácter autoinmune, no he leído ni he visto que se asocien con cuadros más complicados de COVID-19. Gracias. Antonio pregunta, he escuchado algo de un plasma de personas que se infectaron con COVID-19. ¿Qué es y para qué sirve? Antonio, mira, cuando una persona sufre una infección viral, arteriana o parasitaria, genera una respuesta inmune, Esta respuesta inmune aproximadamente a las dos semanas, entre otros componentes, lleva a la producción de inmunoglobulina del tipo G que circula en el suero. Y esa inmunoglobulina reconoce al patógeno y en algunos casos puede combinarse el anticuerpo con el patógeno y neutralizar la infectividad del patógeno y protegerte contra segundas infecciones. Si una persona que ya se recuperó de COVID-19 y tiene suero convalesciente y altos niveles de anticuerpos que se asumen, son protectores, ese suero inoculado pasivamente a un paciente pudiera, temporalmente por cuestión de dos o tres semanas, proteger a ese paciente de la infección o si ya está infectado, ayudar a que el paciente resuelva la infección, porque se supone que los anticuerpos que provienen del paciente original van a neutralizar el virus en este paciente. Por eso se llama, por eso se está pensando y de hecho se está utilizando la plasmaterapia como tratamiento de pacientes en condición severa con COVID-19. Gracias. Lene pregunta, ¿cuánto tiempo más estaremos en cuarentena? Y si esta cuarentena se levantará en todos los lugares al mismo tiempo. Marlene, me encantaría saber la respuesta cierta a esa pregunta. Es posible que la cuarentena se vaya levantando patinamente dependiendo de cómo se vayan computando las regiones. En Estados Unidos, por ejemplo, la región de Nueva York está en una situación mucho más complicada que otros estados. Y es posible, dado el costo económico que las medidas de confinamiento tienen, que estas medidas de confinamiento se vayan levantando paulatinamente según la zona y en base a criterios de cómo vaya evolucionando la epidemia en determinados lugares. Yo creo que no se va a acabar el confinamiento en todas partes al mismo tiempo. Ese es lo que creo. Muchas gracias. Seguimos aquí viendo preguntas. Ana Carolina pregunta, buenos días, quisiera saber su opinión sobre el ozono como sanitización de superficies y exposición humana como medida contra el virus. Efectivamente, el ozono tiene propiedades antisépticas y todo lo que vaya a necesitar ayuda. Al igual que, entonces, si tú tienes superficies que crees que pueden estar contaminadas y las pueden estar con ozono, pues asumo que eso desinfectaría la superficie. También sé que hay lugares como, por ejemplo, la central de Abastos de Guadalajara que tienen túneles de ozono para que las entre en Talga. Estas son medidas que ayudan, mas no representan respuesta definitiva a la solución de actividad. Deben tomarse como lo que son. Una herramienta más en la lucha contra el COVID-19. Pero efectivamente el ozono, como tú dices, tiene propiedades antisépticas. Yo creo que, por ejemplo, los túneles de ozono, ese tipo de cosas, sustituyen lo fundamental que es el lavado de manos y el uso del tapabocas en las circunstancias apropiadas. Y eso considero, pues, que es una herramienta en la lucha. Gracias, Ana Carolina. Aquí hay una pregunta de Lalo. Una vez recuperado de COVID-19, se genera la inmunidad necesaria para que no se dé una infección. ¿Cuáles son los efectos en la salud tras recuperarse del COVID-19? Vamos con la primera pregunta, Lalo, que es una pregunta que nos tiene a todos muy, muy interesados. Es, ¿qué pasa si sufrimos COVID-19 y nos recuperamos? Yo creo que la evidencia que se tiene es incompleta, pero no es descabellado asumir por ahora en base a lo que se sabe de otras infecciones con coronavirus, específicamente con beta-coronavirus como MERS y SARS. Creo que podemos asumir por el mundo que una infección con COVID-19 te genera inmunidad protectora por al menos un tiempo largo. Ahora bien, tenemos que esperar cómo se desarrolla esta enfermedad que apenas tenemos cuatro o cinco meses conociéndola para tener la respuesta definitiva. Contra otros coronavirus respiratorios más clásicos, como por ejemplo el 22-9-6, aparentemente la inmunidad no es de larga duración, pero sí se genera. También, en base a los estudios que se han hecho durante el brote de SARS, el clásico del 2002-2003, esas personas generaron inmunidad protectora y algunos todavía la conservan. Entonces, si esperamos que este virus se comporte de manera clásica, ¿verdad? Uno pudiera esperar que la infección con COVID-19 genere una inmunidad protectora de al menos uno o dos años. Sin embargo, debo señalarte que la respuesta inmune contra diferentes agentes varía de virus a virus. Hay virus que producen una inmunidad muy corta, como los calicivirus, hay virus que producen muchísimos anticuerpos, pero que no sirven para mucho, como HIV, y hay otras infecciones virales como SARS, que te dan y estás protegido de por vida. Entonces, ¿en qué rango ahí cae el COVID-19? Todavía no lo sabemos, pero te repito, creo que hasta este momento no es de cara a pensar que las personas recuperadas de COVID-19 tengan inmunidad protectora por al menos unos años. Gracias. El mismo Lalo pregunta, ¿cuáles son los efectos de la salud tras recuperarse del COVID-19? Bueno, yo me imagino que depende de qué tan duro fue tu cuadro. Claro, si fuiste, sufriste una infección leve o asintomática, probablemente quede sin ningún tipo de síntomas. A otras personas que han sufrido infecciones muy severas, con compromiso pulmonar severo, entiendo yo que les queda un problema de, ¿cómo se dice? De fibrosis, esa es la palabra que estaba buscando. Tengo detenido que algunas personas generan fibrosis en los pulmones y tal vez nunca recuperen al 100% su capacidad pulmonar nuevamente. Entonces, las consecuencias para la salud, pues depende de cómo fue tu cuadro clínico. Si seguimos lo que dice la epidemiología, que el 90% de las infecciones cursan de manera asintomática o leve, probablemente las personas que se recuperen de COVID-19 queden completamente normales y bien. Gracias. FG Shepard desde Sanillo pregunta, ¿sabe algo de si la vacuna BSG tiene algún efecto positivo? Gracias por esta pregunta, la verdad que nos la estábamos esperando. Mira, ha habido mucha especulación sobre el tema. Hay un estudio general en Nueva York que sugiere que aquellos países que utilizan la vacuna BSG de manera rutinaria, parece que fueron menos impactados por el COVID-19 que aquellos que no. Y entonces, entre los países que utilizan BSG, mencionan países africanos y africanos. Este es un estudio puramente teórico que se hizo ya hace unos dos semanas atrás. El estudio, por ejemplo, no toma en cuenta factores de confusión, como pudiera ser la edad promedio de las personas en África o en Sudamérica, o la edad promedio de las personas en Estados Unidos, que probablemente la media de la edad sea más alta. La vacuna contra BSG protege, si bien va contra alguna forma de tuberculosis, hay estudios que sugieren que es un estimulador inespecífico de la inmunidad y hay papeles que hablan de que se puede utilizar como coadyuvante en el tratamiento de ciertos cánceres. Pero lo cierto es la evidencia dura, científica, experimental, de que la vacuna de BSG proteja contra el COVID-19, no la hay. Gracias. María Fernanda Zurita. ¿Cuál es la tasa de divergencia de los genomas de los coronavirus a nivel de nucleótidos? ¿Y tan rápida es esta en comparación con otros virus? María Fernanda, relativamente hablando, y a pesar de que los coronavirus son virus de ARN, con genoma de ARN, polaridad positiva, estos virus son relativamente estables. El campeón de las mutaciones es influenza, por ejemplo, que es un virus de ARN. Pero en el caso del coronavirus, la polimerasa tiene una función cortora y esto hace que la tasa de mutación de los coronavirus sea relativamente baja en comparación a otros virus con genoma de ARN. Entonces, yo asumiría, en base a lo que se ha visto con los otros coronavirus clásicos, como por ejemplo el LN63, que ya se descubrieron como desde el año 60 y que andan por ahí circulando tremendamente, que este virus no va a generar variantes inmunológicas importantes que puedan comprometer, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas. ¿Qué porcentaje de divergencia entre un enoma y otro? Ah, así de la cabeza no puedo sacar el número, pero creo que la proteína S, por ejemplo, de MERS y de SARS-CoV-2 difiere en aproximadamente 50%. Y la proteína S de SARS del 2003, con esta, difiere aproximadamente en el 60-70%. Espero que te deje tranquila en relación a las preguntas que hiciste. Gracias, María Fernanda. Suleyma Rincón. ¿Existe la posibilidad de que las pruebas rápidas o las vacunas no sean eficaces en las cepas de SARS-CoV-2 que sean más comunes en América Latina? Ya que veo que el virus no es igual en China, Europa o en América. Efectivamente, el virus puede ir cambiando ligeramente. Ahora, como le contesté a María Fernanda, yo anticipo, anticipo, que las variantes que se generen de este SARS-CoV-2 no son lo suficientemente divergentes como para invalidar a las vacunas o a las pruebas rápidas. De nuevo, dentro de los virus de RNA, los coronavirus son de los virus más estables que se conocen. No implica que no cambien, pero a lo mejor la magnitud de cambios, las mutaciones puntuales que se generan son suficientes como para invalidar las pruebas rápidas basadas en anticuerpos o en otro tipo de moléculas biológicas, ni tampoco las vacunas. O sea, no anticipamos con COVID-19 una situación como la que estamos viviendo con influenza. No. Gracias, Zuleyma. Rafael Uriel Sara. Nos pregunta si se puede emitir una recomendación al gobierno. Es la siguiente, que si se usan caretas, bocas y gafas, porque se tiene que, que se usen medidas de protección, porque se tiene que evitar el contagio en el periodo asintomático. Rafael, muchos gobiernos han adoptado esa medida, de que todo el mundo use tapabocas y todo el mundo use medidas de máscaras, ese tipo de cosas, porque el COVID-19 tiene una peculiaridad que es particularmente propenso a la dispersión, y es el largo periodo asintomático. Yo puedo en este momento estar asintomático sin saberlo, y si voy a salir a la calle, yo uso tapabocas, el gobierno sabe eso, y si no ha tomado las medidas, tendrá sus razones de peso para ello. Pero hay países en Europa Central y en otras partes que recomiendan permanentemente el uso de tapabocas, fundamentalmente para que aquellas personas asintomáticas y que no lo saben, no sean factor de dispersión del virus. Gracias, Rafael. El Rosales pregunta, ¿se puede decir que la respuesta por el tema no es tan eficaz por los casos de reinfección reportados? Este es un tema también sumamente controversial en el caso del COVID-19. Se han dado casos, creo que hasta la última vez que leí, del que el 15% de los pacientes que prueban negativo en las pruebas moleculares, dos o tres veces vuelven a ser positivos. La opinión que he oído al respecto de expertos es que probablemente estas personas nunca se curaron del virus. Y eso abre la posibilidad de que el COVID-19 tenga una característica diferente a SARS y es que tenga reservorios, santuarios dentro del cuerpo, donde el virus se pueda esconder durante periodos de semana y luego reaparecer. Y esas son las personas que vuelven a dar positiva. El consenso que se tiene en este sentido es que las personas se dan positivas. Luego de haber dado negativas, no es que se reinfectaron, simplemente que se les reactivó la infección original. Y eso hace pensar entonces que, como te dije, el virus tenga santuarios dentro del cuerpo. Hace poco apareció una publicación psica seria sugiriendo que el virus pudiera, por ejemplo, infectárselo en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un santuario. Entonces, puede que sea que la positividad que se registra dos o tres semanas después de que la persona fue negativa, se deba a reactivación de los virus en esos santuarios, más que a una respuesta inmunitaria deficiente. Ese es lo que yo creo que es el consenso que se maneja entre los expertos en el área. Definitivamente es una característica del COVID-19 que no se vio durante la pandemia de SARS del 2003 y que lo hace mucho más complicado para combatir. Gracias, Rommel. A ver. Dave Gunter. Un momento. Ana Boja, ¿qué significa? Salomé. En lo particular, lo que más me llegaba a preocupar es la mutación del virus. ¿Es una probabilidad mediana o alta para el género del coronavirus la mutación? ¿Sería por sonosis o por mutación de una persona? Dave Gunter nos hace esta pregunta. Mira, este... Como te dije, dentro de los virus de RNA, los coronavirus presentan un genoma de 30.000 bases de largo de polaridad positiva. Eso es inusual dentro de los virus de RNA, cuyo genoma oscila en alrededor de 10.000 pares de bases o si son genomas mayores que esos, los virus utilizan una estrategia que es segmentar el genoma. Y a lo mejor la suma de los segmentos da más de 10.000 pares de bases, pero cada segmento mide a lo máximo 3.000, 4.000 pares de bases. Y... Entonces, a ver... Entonces, como te decía, la polimerasa de los coronavirus tiene una función correctora, lo cual hace que su tasa de error sea menor a la de las polimerasas que tradicionalmente presentan los virus de RNA, como el polio o como el virus del dengue, que cometen un error cada 10.000 bases que copian. Entonces, yo diría que la tasa de mutación de los coronavirus es relativamente baja si se infiere del tamaño del genoma. ¿Qué ocurrió? Dices, ¿sería una zoonosis o por mutación de persona a persona? ¿A qué ocurrieron los dos eventos? Lo primero fue un salto de especie, posiblemente del murciélago al humano a través de una especie intermediaria como pangolín. Hay evidencia serológica de que este salto había ocurrido antes, pero no había progresado. Es decir, nosotros como humanos estamos constantemente, a lo mejor infectados por virus de especies animales que no progresan en nosotros, por principios de biología como por ejemplo restricción de especies. Pero eventualmente esta barrera de especies, esta barrera de restricción de especies se rompe y el virus entonces es capaz de infectarnos. Ahora, tiene que ocurrir un segundo evento, que es que el virus aprenda a propagarse entre los humanos. Vimos un ejemplo, lo tenemos un ejemplo muy claro, afortunado además, que es el caso del MERS. Eventualmente el coronavirus que causa el MERS, que es la enfermedad del Medio Oriente, va de camellos a humanos. Y hay un salto de especie ahí, pero después el humano que se contagia con MERS, afortunadamente no es un buen contagiador de MERS a otros humanos. Es decir, el virus se queda confinado ahí, un poquito como una calle ciega. En el caso del COVID-19, del SARS-CoV-2, el virus no solamente nos infectó, sino que además aprendió a propagarse. Entonces, se dan las dos cosas. ¿Por qué aprende a propagarse? Bueno, probablemente porque adquiere una mutación que le permite reconocer receptores en humanos. Y esto no es tan fácil que ocurra. Como te digo, hay evidencia serológica de que ha habido varios saltos de especies de coronavirus de murciélagos a humanos que nunca se propagaron. Eso se sabe por estudios serológicos. Te adelanto que los murciélagos tienen más de 30 coronavirus, son reservorios de más de 30 coronavirus. Y eventualmente nosotros vamos a estar en contacto con esos coronavirus. Y pues, como te digo, en este caso se dio la tormenta perfecta, que se dio el salto de especies y además las adaptaciones en el virus necesarias para aprenderse a propagar en humanos. Que afortunadamente no ocurre con la consecuencia. Salomé Cabrera pregunta ¿Con qué frecuencia se presenta la pérdida de olfato de pacientes por COVID-19? No sé el número exacto, el porcentaje de pacientes que presentan ese tipo de cosas. Se ha reportado que algunos pacientes tienen pérdidas olfativas y gustativas también. ¿En qué porcentaje de casos se da, Salomé? No lo sé. Lina Aguirre pregunta ¿La frase pandemia, quién la determina y en qué consiste? Mira, los términos psicológicos son endemia, epidemia y pandemia. Endemia se refiere a una enfermedad que circula en una determinada comunidad a lo largo del tiempo. Cuando el número de casos de una determinada comunidad se aumenta abruptamente en el tiempo, en un determinado lugar, entonces se habla de epidemia. Y cuando eso ocurre en más de cierto número de países se habla de pandemia. Pandemia es un término que genera, que dice, o sea, que habla de globalización. Entonces, ¿quién define eso? Bueno, la OMS. Y hay críticas en relación a la OMS de que declaró la OMS tardíamente. Y ha habido editoriales en revistas que están llamando por una redefinida definición del término de pandemia. La OMS tiene esos lineamientos, es decir, que cumple, que haya un cierto número de países mínimo con casos confirmados, que esos casos confirmados se han dado en un determinado periodo de tiempo. Y entonces, cuando se cumplen todas estas condiciones, se declara una pandemia. Es el organismo internacional autorizado para declararlo. En esta circunstancia, donde teníamos infección ya en más de 20 países y todavía no se había declarado la pandemia, científicos en el mundo, reflexionando si debemos redefinir el término de pandemia que en otra oportunidad se declare con anterior manera más oportuna. Lynn, gracias por tu pregunta. Karina pregunta. ¿La plasmoterapia podría causar algún tipo de reacción negativa al autor? ¿Es segura esta práctica? Pregunto por lo de la transmisión de enfermedades como SIDO o hepatitis. Claro, Karina, tu pregunta tiene todo el sentido del mundo. Yo me imagino que antes de poner plasma de un paciente convalesciente, ese plasma fue probado al menos para hepatitis C, hepatitis B y HIV, que son las pruebas médicas de rutina que se hacen en el mundo. En América también habrá que probarlo por Chagas, por otras enfermedades. Pero claro, eso es un riesgo que está implícito cada vez que hay una transfusión de sangre. Y pues me imagino que la plasmoterapia tiene que seguir las normativas que se aplican para transfusiones de sangre. Absolutamente pertinente tu pregunta. Y pues claro, claro. Gracias, Karina, por tu pregunta. Anet pregunta. Pregunta. ¿Qué opinas sobre el proceso de ADE como el que se lleva a cabo en COVID? ¿Será posible que ocurra en COVID? Me sube la duda por los reportes que han dado de diversas cepas de COVID circulantes. Anet, hay reportes en la literatura serios que sugieren que en los coronavirus se puede dar el fenómeno del ADE. A las otras personas les explico. ADE es el acrónimo que se utiliza para Antibody Dependent Enhancement o Infección Facilitada por Anticuerpos. Un fenómeno que en dengue está muy bien caracterizado y se refiere a que pueden darse circunstancias de infecciones recurrentes con dengue donde los anticuerpos generados durante la primera infección durante la segunda infección con dengue por un serotipo diferente en lugar de proteger favorezcan la segunda infección. Entonces se habla de una infección facilitada por anticuerpos. En el caso de las infecciones facilitadas por anticuerpos se asume que son parte de la razón por la cual las infecciones secundarias con dengue generalmente obtienen un riesgo aumentado para decirlo correctamente de que se conviertan en infecciones severas en fiebre hemorrágica o en síndrome de shock por dengue. Eso ocurre fundamentalmente con cualquier virus y con los coronavirus está describido en vitro que ocurre el fenómeno del ADE. Tal vez la pregunta más allá el fenómeno de la infección facilitada por anticuerpos puede ser un problema para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Los desarrolladores de vacunas contra el coronavirus tengan esto en el radar y tengan que cuando lleven su vacuna a fase 2 estar pendiente que la vacuna no esté provocando facilitación de la infección. Seguro que esto es un tema que preocupa a los vacunas deben tenerlo en el radar y si está descrito para coronavirus. No sé si está asociado si hay infección de manera probablemente no. Gracias, Anet. Hugo Castelán No está clara la transmisión oral fecal de SARS-CoV-2. El virus podría ser viable en agua y en aguas residuales. Saludos. Hugo, los coronavirus tienen antecedentes de causar diarrea y de ser transmitidos por vía oral fecal. De hecho, hay coronavirus asociados a protes de gastroenteritis. Son raros, pero no existen. Y en algunos de los coronavirus clases asociados a enfermedades respiratorias también se ha visto claramente que hay virus en las heces. Desde el punto de vista veterinario hay también enfermedades diarrédicas por vía oral fecal muy fuertes asociados a virus. Entonces, no sería de extrañar el hecho de que en un paciente con COVID-19 hay excreción de virus. De hecho, creo que está claramente reportado. La pregunta sería si esa sería una vía importante de transmisión. Y lo que entiende es que la vía oral fecal todavía no está considerada como una vía importante de transmisión para COVID-19 y se sigue considerando la vía respiratoria y el contacto de manos y la contaminación con superficie como la principal vía de transmisión para COVID-19. Estoy seguro que la gente que está metida en COVID-19 está analizando cuál es la importancia de la ruta oral fecal también en la transmisión del COVID-19. Hasta ahora no está señalada como una vía importante ni que el agua sea un vehículo de transmisión para el COVID-19 como ha sido obviamente descrito por ejemplo para otros virus entéricos como los calicivirus. Vamos a ver si se genera evidencia en ese sentido. Pero hasta ahora no la hay. Gracias. Paola Martínez pregunta ¿qué prueba para la detección molecular es la más específica? ¿Es la misma que se realiza en los hospitales? Sí, Paola. Los hospitales certificados de México los del IMSS y los del INDRE y todos estos hospitales realizan pruebas moleculares basados en lineamientos que vienen de salud que a su vez este está llamado por la OMSS. Hay protocolos bien descritos para la acción de COVID-19 por técnicas moleculares. Hay un protocolo por ejemplo que se utiliza mucho que se llama el protocolo de Berlín. Todas estas pruebas moleculares Paola están basadas en PCR en tiempo real utilizando primer específicos que amplifican muestras por ejemplo de exudado faringe parte del genoma del virus. Algunas pruebas amplifican la polimerasa que es un gen sumamente el gen de la polimerasa que es un gen sumamente conservado otros amplifican la núcleoproteína pero estas pruebas moleculares son muy específicas están probadas son pruebas que se utilizan en base ya a alineamientos dados de manera nacional por las autoridades y de manera nacional y suelen ser muy específicas su principal problema es un problema de costos y de complejidad no son pruebas fáciles de realizar porque requieren equipo especializado personal especializado un PCR en tiempo real es una prueba relativamente demandante y estandarizarla el PCR es sumamente accesible es fácil que haya calificaciones inespecíficas pero sí como te digo sumamente específica y robusto son pruebas muy robustas esas son las que se realizan en los hospitales por lo menos en los hospitales de gobierno y también en el INDRE y en los institutos habilitados y certificados para hacer circulares para COVID-19 gracias rincón excelente respuesta me aclararon mis dudas muchas gracias Daniel Tapia alguna de las vacunas que se están desarrollando actualmente será segura para personas con enfermedad autoinmune como el lupus Daniel la pregunta es pertinente pero es demasiado temprano para nosotros saber esa respuesta en otras palabras una vez que la vacuna A, B o C pase por las pruebas de seguridad de inmunogenicidad y de eficacia y se empiecen a ver los efectos secundarios adversos indeseables es que se pudiera detectar como sería la condición en un paciente con lupus ahorita parecería que no hay ninguna conexión entre una vacuna X y un paciente con lupus pero la respuesta la daría la alimentación pruebas tardan tanto tiempo por eso se dan caras por eso implican inversiones de no de cientos de dólares de millones para poder precisamente atajar todas estas preguntas que te surgen en este momento cualquier respuesta que te dé cualquier persona sería especulación yo por ejemplo en este si lo sabes me gustaría que me lo dijera si por ejemplo tiene contraindicación para algún tipo de trabajo yo no lo sé yo por ejemplo entiendo una de la influenza que nos ponemos todos los años no tiene ningún tipo de contraindicación salvo que sea jalérico al huevo que es donde se produce entonces no sé si los pacientes con enfermedades autoinmunes o con lupus tienen contraindicación de algún tipo de vacuna eso me gustaría saber por lo menos contra la de la influenza estoy seguro que no en relación a las vacunas de COVID-19 tenemos que esperar las pruebas clínicas para contestar a ciencia cierta esa pregunta Daniel gracias bueno Fernanda Zulita pregunta ¿el ARN el lado del virus tiene efectividad? sí sí por definición sí los genomas de RNA se tienen dos tipos digamos polaridad positiva y polaridad negativa cuando uno dice por convención no hay otra que un genoma que un virus tiene un genoma de RNA de polaridad positiva como por ejemplo el virus del dengue el virus del polio o el virus de coronavirus eso es lo que quiere decir María Fernanda es que la polaridad del mensajero del genoma es la misma del mensajero ok eso quiere decir que si tú tranfectas el genoma de dengue o el genoma de polio a una célula lo pones con un detergente directamente en el citoplasma ese 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 tionucleico puede actuar directamente como mensaje pero como el RNA de los coronavirus es de polaridad positiva uno pudiera asumir perfectamente que si está afectado eficientemente y sin que se fragmente naturalmente ese RNA sería infeccioso condiciones experimentales pues en condiciones naturales el RNA no tendría capacidad de invadir células de ningún tipo de cosas amenabilidad del RNA en el ambiente con respecto a la pregunta anterior a la pregunta anterior voy a preguntar María Fernanda ¿cómo se produce la infección por el genoma libre de un virus a otra célula? se produce si lo transfectas es decir tienes que mezclar el genoma el ácido nucleico el RNA con algún tipo de gente que le permita atraer la membrana plasmática de las células y el ácido plasma de las células lo que hace las proteínas de los viriones como la proteína S en el caso es hacer ese trabajo es decir encargarse de transportar el genoma de manera dura y a salvo y sin fragmentaciones de manera extracelular y una vez que en la célula del virión las proteínas llevan a cabo su función para digamos inyectar el ácido nucleico del plasma de las células eso no se pudiera realizar en condiciones naturales el genoma no tendría esa capacidad puede ser en el laboratorio con células en cultivo como te dije combinando el RNA con algún tipo de detergente que le permita el RNA que tiene una fuerte carga negativa atravesar la membrana plasmática y alcanzar el citoplasma y este comenzar el proceso de replicación vira gracias mara fernanda de gunter dice gracias por la explicación que gracias a ti por participar en este evento de la sociedad mexicana de virología leidia leidia vegolla pregunta recientemente publicaron un artículo de science donde muestran que los gatos se pueden contagiar por SARS-CoV-2 y pueden contagiar a otros gatos los gatos también pueden contagiar con humanos en general que prevenciones hay que tener con las gatos leidia muy buena tu pregunta cuando esta pandemia comenzó asumimos que ni perros ni gatos eran ningún problema después apareció la noticia en los periódicos que unos tigres en el zoológico de Brooklyn eran positivos a COVID-19 y después apareció este donde demuestran que los felinos además de los son susceptibles en condiciones de laboratorio a la infección por COVID-19 como dije en otra respuesta hay coronavirus que infectan animales frecuentes ¿qué consecuencias tiene eso para lo humano? pues pueden los gatos convertirse en reservorios de este virus no lo sabemos ya sé que en esta California por ejemplo ya están dando recomendaciones a sus gatos y que la gente tome medio de los gatos a pasear ese tipo de cosas pero fíjate la pregunta que tú haces los gatos también pueden contagiar a humanos la respuesta es no sé no hay evidencia una cosa es que tú puedes infectar un gato y el gato infecte y ese gato pueda contagiar otro gato pero no necesariamente implica que el gato le pueda devolver el virus al humano yo no he visto el experimento probablemente si ocurra porque si el gato es capaz de excretar virus infeccioso virus de origen humano pueda volver a infectar al humano me gustaría ver el experimento y en general ¿qué prevenciones hay que tener? bueno evidentemente este dato que es un dato duro indica que con los gatos hay que tener cuidado bueno los gatos usualmente no andan en la calle eso están confinados de manera natural los gatos mascotas pero pues sí ahora hay que tener vigilancia a los gatos y es gigante porque en marzo la respuesta graciosa no te preocupes por tu perro pero un mes después fíjate lo que tenemos esto evoluciona realmente todos los días tenemos datos nuevos es un virus que habíamos visto estamos aprendiendo de él y pues este yo te diría que si tienes gatos en tu casa pues trates de mantenerlos confinados igual que tú y esperar a ver si se logra cerrar el ciclo es decir que publiquen evidencia experimental de que un gato bueno eso no se va a hacer ese experimento pero que haya evidencia lógica de alguien que se pueda ver contagiado a partir de un gato experimentalmente no se puede hacer porque no se puede inocular humanos pero vamos a ver que dice la epidemia la epidemia biología en el futuro a los gatos retransmitiendo virus gracias por tu pregunta Karina Alejandra muchas gracias por su respuesta gracias a ti por participar es un gusto tenerlos aquí Antonio pregunta hace Antonio el coronavirus podría transmitirse por sangre gracias Antonio muchísimas gracias por esta que tiene a todos los bancos de sangre haciéndose la misma pregunta cuando un paciente estuvo a COVID-19 hay epidemia es decir se puede detectar carga viral en sangre por pruebas moleculares muy sensibles como el RT-PCR es decir aparentemente hay virus en sangre lo que parece ser es que la carga viral es tan bajita que no hay evidencia epidemiológica la sangre contagie a las personas ¿verdad? una cosa es detectar por RT-PCR que en realidad lo que está detectando es el genoma y una cosa muy diferente es detectar virus infecciosos en esa sangre si tú tuvieras un virus roto en la sangre el PCR te lo detecta pero una prueba de infectividad no porque ya el virus está roto los bancos de sangre si están poniendo medidas en relación al COVID-19 no hay evidencia de transmisión ahorita pero si por ejemplo el banco de sangre de las autoridades de China y de Corea si están poniendo atención sobre el tema y entre los donantes que están recibiendo si hacen preguntas relativas al COVID-19 si ha estado en lugares o con personas y esas personas en este momento no pueden ser no hay evidencia de que el virus pueda transmitirse por sangre repito si hay evidencia de que hay RNA en sangre no hay evidencia de que ese RNA sea infeccioso pero todos los bancos de sangre del mundo y están digamos tratando como donantes personas que pudieran ser sospechosas de haber tenido o de haber estado en contacto con casos de COVID-19 muchas gracias gracias a Antonio por tu pregunta bien pertinente para el tema de que estamos tratando Mercedes Vietri pregunta en relación a los santuarios si virus infecta el sistema nervioso central ¿podría generar alguna afección del sistema nervioso central? no está descrita ninguna información del sistema nervioso central la nano yo no la he leído pero si leí el artículo donde dice que aparentemente el líquido cefalorraquidio detectar un virus por PCR en tiempo real si eso se asocia a clínica no lo sé Mercedes eso habría que verlo pues además tengo entendido que es un artículo que reporta la presencia del virus en el sistema nervioso central no hay clínica asociada al sistema nervioso central todavía que yo sepa gracias Mercedes por la pregunta la al mundo pregunta ¿quién determina las fases de la cuarentena que consisten? Lalo la cuarentena la determinan las autoridades de salud pública la Secretaría de Salud la OMS básicamente ese es un campo que atañe a los epidemiólogos y a los médicos expertos en salud pública que son los que toman este tipo de medidas y son las personas autorizadas realmente a determinar cuándo en qué lugar y en qué momento se levantan pero son quien determina la fase de la cuarentena pues todo esto está en manos de las autoridades de salud pública de la Secretaría de Salud y ellos tienen equipos que no son virólogos básicamente son personas médicos expertos en salud pública y en epidemiología que es el ámbito que toca que sería la especialidad que toca esto de las medidas de salud pública gracias Lalo por tu pregunta Xavi Cerrato pregunta con los hallazgos encontrados hasta ahora ¿cuánto tiempo ha durado la inmunidad de un paciente recuperado? pues hasta ahora ha durado meses o sea piensa Xavi que Xavi piensa que apenas el primer caso se da en diciembre o sea que tenemos cinco meses lo que sabemos que las personas recuperadas con COVID-19 pues probablemente tengan inmunidad la evidencia que se tiene de la epidemia de SARS de 2003 sugiere y eso habría que extrapolarlo para la de SARS-CoV-2 la evidencia sugiere Xavi que las personas que sufrieron SARS-CoV-2 en el 2003 mostraron anticuerpos protectores por uno o dos años si eso es lo que va a ocurrir con COVID-19 está por verse tendremos que esperar dos años para montar pruebas de neutralización de los pacientes y saber si aún tienen anticuerpos circulando en el suero en resumen es demasiado temprano para saber cuánto va a durar la inmunidad de una persona recuperada para COVID-19 gracias Xavi por tu participación creo que ya no tengo más preguntas todavía tenemos unos minutitos en actividad esperemos que lleguen más preguntas si me habría saltado alguna pregunta por ahí por favor vuelvanla a hacer creo que no alguien siente que me salté la pregunta alguna de sus preguntas por favor vuelvanla a hacer gracias Xavi gracias Xavi Gracias. Tirologo del Departamento de Infectómic y Patogenesis Molecular, quien esta tarde va a estar aquí en el chat en vivo, contestando preguntas para ustedes. Muchísimas gracias por la participación, realmente es un gusto. Para uno es emocionante ver el entusiasmo de ustedes al hacer preguntas, el interés por educarse, el interés por... Preguntas realmente de... Y... Gracias. Este, realmente. Ah, tengo una pregunta más. Aquí hay algunas preguntas más que... Este... Una duda. Eh... El gobierno dice que a finales de mayo, inicios de junio, va a ir con lo más grande de contagios. ¿Cree que vuelva a la cuarentena? Es difícil, Suima, este... contestar esa pregunta. Yo creo que lo que nosotros deberíamos esperar... Varias cosas. Este virus probablemente llegó para quedarse. Y vamos a estar realmente del otro lado del problema cuando tengamos una vacuna efectiva y que además la gente se la quiera poner. Probablemente se la va a querer poner porque van a estar asustados. Lo que... Lo que... Creo que lo que vamos a... Lo que vamos a esperar... Eh... Si uno... Se achate la curva de la epidemia... Y los sistemas de salud no se abarrotan. Este... Eh... Yo no creo que si se vuelva a establecer la cuarentena, si logramos mantener los sistemas de salud no abarrotados porque el peso económico de las cuarentenas es sumamente fuerte. Es una carga económica y financiera terrible. En países como México se siente aún mucho más. Entonces es muy difícil o es difícil para el gobierno decir que va a volver a establecer una cuarentena a menos que tenga razones muy fuertes de peso. Y recuerda que la cuarentena es... Otras no saturar los servicios de salud. Nosotros nos portamos bien ahorita y logramos achatar la bendita... Y logramos no... Este... Eh... Logramos no saturar los servicios de salud. Probablemente no tengamos que ver una cuarentena. Yo espero más nunca en mi vida. Duda. En relación a los... ¿Es posible que el vulvo olfatorio pueda ser uno? Pues... Ciertamente. Ciertamente sí porque este sistema nervioso central está conectado con todos estos vulvos olfatorios. La conexión entre los vulvos olfatorios y el cerebro es directa prácticamente. Y habrá que ver si hay gente... Para conseguir este virus ahí. Y si eso pudiera tener que ver con la pérdida de olfato que algunos pacientes reportan cuando tienen... Salomé. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, tomo la última de Juan Carlos Mendoza. En el caso de que... De tener inmunidad por un... En vez de que se pueda hacer... Tendremos que ver con la pérdida de manera recurrente... Este... Mira, Juan Carlos. Precisamente esa respuesta te la va a dar... Uno... Cuando sepamos un poco más sobre la infección natural de COVID-19. ¿Cuánto duro la inmunidad natural? Una vacuna puede aspirar en el mejor de los casos... A reproducir... Ocurre con una... Con una... Cuando hay... Natural... Pero claro, sin causar la enfermedad. Pero precisamente la fase 1 de la... Cuando prueban la vacuna en humanos... Se refiere exclusivamente a seguridad... Una causa... Secundarios indeseados. La fase 1 tiene que ver exactamente con tu pregunta. Es la inmunogenicidad de la vacuna. ¿Cuánto anticuerpos protectores produce? ¿Cuánto anticuerpos neutralizantes? ¿En qué porcentaje de los vacunados? ¿Y cuánto tiempo duran? Entonces, Juan Carlos, cuando... Obtengamos esos datos en la mano... Es que vamos a poder saber... Cuánto... Unidad producida por las vacunas. Hay vacunas que duran prácticamente... La vacuna de la fiebre amarilla... O la vacuna de la peón... Que se recomienda un refuerzo cada 10 años. Y hay otras... Que se recomiendan refuerzos más frecuentes. Este... Pero... El dato experimental... Es el que te va... A permitir a ti saber... Cómo va a ser el esquema de vacunación... Cuando se tenga una vacuna contra el COVID-19. Hay que esperar. Muchas gracias, Juan Carlos. Este... Bueno... Reiterando la invitación para esta tarde con la doctora Rosa... Y dándoles una vez más las gracias por... Por su participación... Con tanto entusiasmo y tanto interés... Me... A nombre de la Sociedad Mexicana de Virología... Muchísimas gracias por... Compartir el chat... En vivo... Realmente un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.